Junto a Jorge Escudero, psicólogo clínico infantil juvenil, vamos a hablar hoy día del cariño. ¿Es así? Así es. Del cariño. ¿Cariño bueno o cariño malo? Sí, vamos a hablar sobre los cariños buenos, los cariños malos, esto en el marco de la prevención de las agresiones sexuales contra los niños y las niñas. Correcto. ¿Qué sucede con los cariños? La persona que intenta agredir sexualmente a un niño, hace que estos cariños que él o ella va a entregar, se camuflen con manipulaciones, humillaciones o con la agresión sexual misma. Entonces, dentro de esta gran categoría de cariños, es importante que en la casa vayamos hablando sobre los cariños buenos y los cariños malos. De ahí nacen estos dos conceptos. Y eso significa hablar con nuestros hijos, ¿no es cierto? Y poder explicarles en términos simples qué significa esto. ¿Cómo lo hacemos entonces, Jorge? Dado la relevancia que tiene el tema. Primero hablamos sobre los cariños buenos y vamos a decir, primero comprendamos que son todas las expresiones, los contactos físicos que nos hacen sentir bien, cómodos y queridos. Por ejemplo, le podemos decir a los niños, ¿te acuerdas cuando estuviste de cumpleaños y vinieron tus amigos? Te dieron la mano, te dieron un abrazo y te dieron un regalo. Te sentiste bien, cómodo y querido. Entonces, ese es un cariño bueno. ¿Sí? En contraposición a estos cariños, también están los cariños malos. Y dentro de este tipo de cariños, de forma lamentable, en muchas ocasiones nos vemos expuestos a que los niños puedan vivir algunas situaciones que los dejan expuestos a vulneraciones. Por ejemplo, los cariños malos, cuando a alguien los hacen sentir incómodos o con dolor. Dentro de esta gran categoría de cariños malos, podríamos encontrar las agresiones sexuales, pero si las queremos explicar a los niños, podríamos decir, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando el otro día yo te estaba peinando y te tiré el pelo sin querer? O cuando en el colegio un niño o una niña te pegó y te tiró el pelo o te hizo sentir dolor. Ese entonces es un cariño malo. Una demostración entonces de que tu cuerpo te dio la señal de que se estaba sintiendo incómodo y que estaba sintiendo mucho dolor. Los cariños buenos y los cariños malos entonces ayudarán a que los niños vayan comprendiendo paso a paso las señales que su cuerpo les entrega para poder defenderse y pedir ayuda a un adulto de confianza cuando sea necesario. Jorge, ahora, fíjate que en otras instancias hemos hablado del juego. ¿Nosotros podemos también apoyarnos desde el juego para poder enseñar esto? Sí, exactamente. Bueno, lo que sucede muchas veces cuando los niños cuidan a sus objetos, cuidan a sus mascotas. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de los cariños buenos, cuando la niña o el niño quiere peinar una muñeca, quiere peinar al peluche, quiere ayudarlos, entonces le va a dar caricias, le va a dar todo lo que este peluche o este animalito o esta muñeca necesita para sentirse bien. Correcto. Entonces, es una forma en la que los niños van comprendiendo mejor esto. Siempre tengamos en cuenta que cuando queremos enseñar una habilidad a los niños, tenemos que ocupar personajes que sean similares a ellos o bien usar animales, que son como los similes. Cuando un mensaje se entrega, por ejemplo, cuando hablamos de la tortuga, el perrito, el osito, el león, entonces ellos pueden comprender ah, este animal significa algo y yo puedo sentirme representado con este animal. Correcto. Cariño bueno, cariño malo. Así es. El tema que abordamos hoy día junto a Jorge Escudero, a quien usted puede seguir también, es vecino, en Psicólogo en Casa. Sí, en el mismo barrio, Psicólogo en Casa Instagram, Facebook o YouTube para que nos mantengamos en contacto también. Exacto. Hacemos la pausa y seguimos con más Doctor en Casa.